Esta joya arquitectónica ubicada en el Parque Martí de la Perla del Sur es sin dudas una excelente opción para los vacacionistas cautivados por la estética, el arte y la historia. Atractivos que podrán encontrar en las 11 salas expositivas del Museo de las Artes de Cienfuegos, un palacio abierto al público de martes a domingo. Tenemos tres salas dedicadas al mueble, una sala mueble de comedor, salón y dormitorio. Son salas de alto atractivo precisamente por el tipo de mobiliario que exhibe, que no son salas totalmente ambientadas porque recogen muebles de diferentes años del siglo XX y no solo de las familias acaudaladas, sino también muebles de los espacios interiores de viviendas y espacios públicos de las ciudades de Cienfuegos. Una sala dedicada a las artes visuales que ha tenido sus muestras transitorias dentro de la exposición permanente, que también es una de las cosas que caracteriza al museo y que ha tenido una importante incidencia de los artistas. También cuentan con el espacio Atrapasueños dedicado a los niños, peñas para tríos y música de jazz. A ellos se le une la Torre Mirador desde la cual se domina prácticamente toda la ciudad y sus encantos. Para este verano el Palacio Ferrer ofrece novedades. Hemos abierto recientemente la oferta de la fotografía artística en algunos lugares del museo porque realmente es altamente demandada, sobre todo como las quinceañeras. Es inminente la apertura del bar para la oferta al público nacional. Hay muchos que están esperando la apertura del mismo. Tenemos las rutas patrimoniales dentro de la ciudad, sobre todo a las áreas del centro histórico urbano. En el mes de agosto el Museo de las Artes de Cienfuegos será escenario de importantes eventos relacionados con el aniversario de la FMC y el 101 cumpleaños del Bárbaro del Ritmo. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Noticiero Cultural.